Esta semana el Bitcoin ya está cotizando a 17 mil dólares por unidad. Creo que de muchos de ustedes es conocido que a mí personalmente la inversión en Bitcoins no me parece atractiva. Pero sí que es cierto que con este activo están ocurriendo cosas por lo menos interesantes. Es uno de los activos que mayor rendimiento ha tenido durante este año 2020. Un 2020 lleno de volatilidades y ser el que más rendimiento ofrece. Eso ya da mucho que decir. Pero es que además algunos inversionistas y algunos gestores de fondos de inversión importantes y también algunas multinacionales de Internet lo están promoviendo. Entonces vamos a comentar a continuación algunos detalles y al final quédate para el análisis. Comenzamos. La reputación de Bitcoin como el oro digital ha crecido de manera enorme durante el último año con una serie de inversionistas de altísimo perfil que lo están denominando como una cobertura emergente contra la inflación. El precio del Bitcoin se ha más que duplicado con creces en lo que llevamos del año 2020, escalando incluso hasta un nivel cercano a los 16 mil dólares por Bitcoin hasta la semana pasada y provocando de esta manera la celebración entre los más alcistas del Bitcoin que lo han sufrido de manera enorme durante los últimos años, especialmente desde el año 2018 cuando tocó el pico de los 20 mil dólares. Inversionistas legendarios de Wall Street como Bill Miller dicen que firmemente recomiendan al Bitcoin y otros inversionistas multimillonarios como Stanley Druckenmiller revelan que desde su punto de vista el Bitcoin está calentando motores como una, entre comillas, verdadera tienda de valor. El Bitcoin, según Stanley Druckenmiller, podría ser una clase de activos que tiene mucha atracción como centro de valor, especialmente para los millennials. Para los que no conozcan o para los que no sepan quién es Stanley Druckenmiller, él es el cerebro detrás de George Soros en aquella fantástica operación de los años 90 en la que George Soros orquestó una operación especulativa contra la libre esterlina. En aquel momento, Stanley Druckenmiller era uno de los jefes de inversión más importantes del George Soros Fund y él fue quien le dio la idea a George Soros, diseñó la estrategia y al final fue Soros quien determinó cuál era el timing adecuado para operar en contra de la libre esterlina. Lo fantástico de aquella operación de los años 90 es que era la primera vez que un particular, una sola persona, en este caso en cabeza de George Soros, era capaz de organizar un ataque especulativo contra un banco central de una economía desarrollada, como lo es Inglaterra, y en un solo día creo que obtuvieron más de 1.500 millones de dólares de beneficio. El hecho es que muchos de estos inversionistas multimillonarios últimamente están recomendando de manera fehaciente al Bitcoin como una unidad de valor que está emergiendo, que se está valorizando y que se está estabilizando. Cabe recordar que en este momento en los Estados Unidos, compañías como Paypal permiten a sus clientes realizar transacciones con Bitcoin. Recordemos que una de las grandes limitaciones del Bitcoin es que fácilmente se te pueden perder, fácilmente te los pueden robar, todavía sigue siendo un sitio donde no impera la ley y por lo tanto, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, cuando los hackers atacan una empresa, ya no piden que les paguen en dinero como el dólar de los Estados Unidos o yenes o francos suizos o lo que sea, sino que piden que se les paguen a través de Bitcoin. ¿Por qué lo hacen así? Porque es imposible seguir el rastro de los Bitcoins. Es decir que es un caldo de cultivo muy nutritivo para personas que hacen negocios ilícitos, para delincuentes, para hackers y para mafias de todo tipo. Esto lo que deja ver es que cualquiera que invierta en Bitcoins, pues se expone a un sitio que todavía no tiene esa transparencia, se te pueden perder o te los pueden robar, etc. Esos son los grandes riesgos del Bitcoin, pero sí que es cierto que se está estabilizando y el hecho de que compañías como PayPal ya permitan realizar transacciones con Bitcoins en los Estados Unidos, deja ver que de una u otra forma se están encontrando caminos para normalizar sus operaciones y en ese sentido para reducir los riesgos operacionales. Como lo acabamos de comentar, algunos personajes muy influyentes en el mundo de las inversiones recomiendan activamente Bitcoin y allí mencionamos el ejemplo de Stanley Druckenmiller, aquel legendario gestor que junto al lado de George Soros fueron los que orquestaron aquel ataque especulativo contra la libre esterlina, lo que es una de las operaciones especulativas intradía más rentables de la historia. El hecho es que Stanley lo recomienda, creo que lo tiene en cartera, pero también me he dado cuenta que algunos otros gestores de inversión importantes y legendarios e influyentes también lo han recomendado. Sin embargo, para mí estas recomendaciones no es que sean irrelevantes, pero al final de cuentas, cuando alguien recomienda algo es por dos motivos. El primero de ellos, porque ya está largo en ese activo, entonces creo yo que en algunas situaciones intenta utilizar su influencia para promover la compra de ese activo y así él meterle velocidad a la valorización de aquello en lo que está invertido o que ha comprado. La segunda razón es sencillamente porque es algo que le gusta, es algo que le agrada o es algo con lo que se siente tranquilo o que es de sus preferencias. Entonces es algo, las inversiones para mí son algo muy subjetivo, es como cuando tú tienes pareja, a ti tu pareja te puede parecer espectacular, pero si se la presentas a un amigo, de pronto ya no le parece tan espectacular. Pongo el ejemplo, pero creo que las inversiones son así, o sea, hay para todos los gustos, es buffet libre y cada uno según su perfil de riesgo debe decidir, por eso no estoy tan de acuerdo en el hecho de que porque él invierte en esto, yo también voy a invertir en lo mismo. Creo que allí necesitamos criterio propio. Por lo tanto, a mí las sugerencias de inversión de otros inversionistas, por muy exitosos que ellos sean, no las tomo mucho en cuenta, no tanto porque ellos no tengan mérito, sino porque tal vez esa inversión es muy apropiada para él, pero no necesariamente es apropiada para mí o para otra persona. Entonces cada cual tiene que hacerse, tiene que hacer sus propias conjeturas. Pero a mí lo que sí me llama la atención es que por ejemplo una compañía como Paypal, que es una de los gigantes en internet, para realizar pagos en internet, que Paypal esté permitiendo realizar transacciones con Bitcoin, de momento solo con sus clientes dentro de los Estados Unidos, creo que empieza a ser sólida la industria de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque Paypal es lo suficientemente grande, es lo suficientemente potente, y tiene el suficiente conocimiento en términos de transacciones con divisas, y en términos de transacciones internacionales, como para comenzar a generar el conocimiento, la certidumbre y la infraestructura, al momento de realizar, y al momento de compensar, esta palabra es importante, al momento de compensar operaciones a través de Bitcoin. Lo de Paypal sí que se me hace algo mucho más relevante, incluso más relevante que cualquier consejo que cualquier inversionista nos pudiese ofrecer, porque nos muestra eso, como la madurez de esa industria, la industria de las criptomonedas. Hay otra cuestión que me gustaría comentar, y es por qué a mí no me gusta Bitcoin, como de momento es una tecnología en desarrollo, es fácil que me las roben, es fácil que se me pierdan, es fácil que ocurra algún delito con eso, es fácil. Yo, un amigo tenía, creo que, bueno, esto ni siquiera es para risas, creo que tenía 150 Bitcoins en su ordenador portátil, y se lo han robado, y entonces yo no entiendo de eso, así que no me vayan a criticar, pero el hecho es que él ha buscado de 10.000 maneras recuperar sus Bitcoins y es imposible, solamente, yo no sé por qué, no me lo ha sabido explicar, pero solamente puede accesar a sus Bitcoins a través de su ordenador portátil, que ahora está en manos de los ladrones. Imagínense todos tus ahorros, todas sus inversiones, con ese tipo de exposición o con ese tipo de riesgo. La gente que invierte en Bitcoin y que se convierte en Bitcoin Believers, me imagino yo que ellos son expertos en criptomonedas, pero no solamente es experticia que uno puede obtener a través de un curso en Internet, sino que son expertos informáticos y que se saben mover muy bien de manera técnica, técnica no me refiero a análisis técnico, sino de manera técnica, informática, algorítmica en este mundillo. Me lo imagino porque si no estarán asumiendo muchísimos riesgos. No es para todo el mundo por el riesgo, pero sí que es cierto que esta industria está teniendo alguna evolución. Por ejemplo, está el caso de una empresa en la Argentina, donde unos hackers han hackeado sus medios de pago y ahora le piden que, le dicen que solamente regresarán a la normalidad si les pagan una vacuna o si les pagan a través de Bitcoins, es decir, los están extorsionando, les dicen que les tienen que pagar no sé cuántos millones de dólares equivalentes en Bitcoins, si no, no les devolverán sus sistemas e incluso harán públicos los datos de clientes. ¿Por qué piden que se les pague por Bitcoins? Porque es imposible rastrearlos. Entonces, si eso es así para los delincuentes, lo que quiere decir es que cualquiera nos puede robar y nosotros nada podremos hacer. Es así de sencillo. Solamente para la gente que sepa y para la gente que tenga ese tipo de conocimiento, que conozca los riesgos y ya si se le pierden, pues, esa conciencia. Esa es la razón por la que yo no invierto en Bitcoins, porque si se me pierden o si me los roban o si me estafan, pues yo no sé cómo defenderme en ese mundillo. Yo a duras penas sé prender y apagar el ordenador. Yo soy muy malo con la tecnología. Otras personas son muy buenas y espero que se estén beneficiando. Antes de despedirme, recuerda realizar nuestro curso gratis de bolsa. Son 15 capítulos, son gratuitos y aquí de abajo te dejo un link para que los puedas solicitar y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico. Es fantástico ese entrenamiento, sobre todo si crees que yo te puedo aportar valor con estos temas. Ahora sí me despido. Si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.